A las heras de las especias, para apacentar en los huertos y recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios. Hermosa, eres tú o amiga mía como Tirsa. Debe de ser Cantares 6. Claro, Cantares tenía que ser. ¡Punto para el equipo número 1!